¡Electroquimia! Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Que tienes que no te callo Ay, que no te engañó Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Esto todo ahora me está consumiendo Quisiera amarte sin irte de tiempo Cómo quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Si yo estoy enamorado Quiero saber Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar a tu corazón Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Déjame entrar a tu corazón Déjame entrar a tu corazón